Acorralado Por todo el peso que cargas Estás desinspirando Tocaste fondo Por despreciar a la verdad Estás equivocando Hey, ¿qué vas a hacer? La puerta se abre para vos Si hace tarde es necesario que decidas Hey, ¿qué vas a hacer? El tiempo corre en el reloj Dime, ¿qué vas a hacer? Maldito impulso Que traicionaron tu mirar Estás cerrando a blanco No hay punto neutro Decide de qué lado estás Que se termina el fuego Hey, ¿qué vas a hacer? La puerta se abre para vos Si hace tarde es necesario que decidas Hey, ¿qué vas a hacer? El tiempo corre en el reloj Dime, ¿qué vas a hacer? Hey, ¿qué vas a hacer? Hey, ¿qué vas a hacer? La puerta se abre para vos Si hace tarde es necesario que decidas Hey, ¿qué vas a hacer? El tiempo corre en el reloj El tiempo corre en el reloj Dime, ¿qué vas a hacer? Oh, no Oh, no Oh, no Yeah ¡Gracias!